hola chicos que tal bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo sobre mi colección de cosas kawaii que en realidad este vídeo van a ser dos en uno porque os voy a enseñar también mis figuras kawaii tanto las que me han mandado en intercambio como las que yo he hecho vale y bueno os la quería enseñar vale espero que no salga muy largo primero tengo este peluche de un elefante un elefantito tiene sus orejas un mechoncillo de pelo tiene esta carita tan regordeta el de corajacín el lunarito y tiene su su colita después también tengo este peluche de un poni un poni de un caballito de mar con estos ojitos y está muy gracioso también tengo este peluche de un pow que me lo consiguió mi novio nervión también tengo este peluche de domo que me lo consiguió un amigo mío en la feria y también tengo este peluche perdón de una onigiri que me lo compré en jerez que está muy 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 blandito es la verdad que me gusta muchísimo después también tengo esta bolsa de hello kitty que me la mandó peluchita kawaii pin después también tengo esta hucha de cupcake después también tengo esta libretita que tiene un segundillo que tiene este diseño este otro este otro y y y y contra está vivo y el cuaderno y este otro un cuadernito muy chiquitito que me lo compré en un bazar también un minuto acabo antes también tengo este cojincillo para guardar los teléfonos de las hello kitty también tengo este esta libretita que me la mandó también peluchita kawaii pin que el diseño es este tengo este otro que también me la mandó peluchita kawaii pin y también tengo este otro de hello kitty que también me la mandó peluchita kawaii pin y por dentro es así después tengo también esta libretita kawaii pin después tengo también esta libretita de puka que bueno todos conoceréis ya los diseños que trae trae este en naranja este en azul este en morado y este en verde también tengo esta libretita de hello kitty tengo este sacapuntas tengo este sacapuntas mi kawaii también es que el cajón es enorme y no sé cómo ponerme así, más mejor después tengo esta carterita necesaria de las hello kitty que me la mandó también peluchita kawaii pin tiene aquí este lacito y es la cabeza de hello kitty y es original de sanrio y trae un bolsillito aquí y uno grande y uno chico con su lazo también tengo este de kimidol que me lo regaló mi abuela pone aquí kimidol junior y aquí trae una bolita y por dentro es así de lunarito también tengo este peluche de vaquita que me lo mandó también peluchita kawaii pin que me gusta un montonazo después también tengo esta libretita que me la mandó hello kitty 27n y el diseño es así y así también tengo mis clines de las hello kitty este colega móvil de un heladito que es un peluche este otro de un cubito de tofu este de ellos así de super mario también tengo vuela este termómetro de vaca que es un recuerdo de los picos de Europa que me lo trajeron también tengo este llavero de vaca también 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 tengo esta carterita de corilacuma que me la compré en el salón del manga de Jerez trae aquí su premayerita también tengo este llavero de vaca que me lo mandó peluchita kawaii pin también 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 tengo esta sacapuntas que me la mandó hello kitty 27n trae ese diseño este y también tengo tengo estos posits que me la mandó hey mustache que la verdad que más me gusta este con la carita aquí también tengo este colga móvil de la hello kitty que es el que se le cambie la cara también de la kitty tengo este disfrazo de vaca un poquillo sucia pero bueno también tengo esta hello kitty de los caramelos pet en negra con el lazo de una calavera y este otro de yoshi que también tiene sus caramelos dentro después tengo mis tarjetas de miku hatsune miku que tengo esta con un bajo esta otra esta otra y esta otra también tengo mis sellos también tengo este estuche que me lo mandó mundo kawaii 5 también tengo este dulce de la hello kitty que pasa es que ya no no lo encuentro por ningún lado tengo ese y tengo este tengo un a ver un segundo que me organice este ventilador que me lo mandó mundo kawaii 5 que se le quita la cabeza con una mano difícil un segundo es un ventilador que se enciende aquí y la carita es muy kawaii vamos a volver a ponerle la chorla en su sitio que más también tengo a los cerditos el mono kurobu de fieltro que me lo compró un amigo miangerez tengo este en blanco y en negro y en negro también tengo este takochu que es un pulpito japonés la verdad que cuando lo vi en jeren este año si no hace ya un par de años me volví como loca cuando los vi no cuando los vi que más que más que más también tengo este cuelga móvil de korilakuma que es un cascabey tengo a korilakuma y en algún kilómetro de la caja aquí tengo a rilakuma también tengo esta chapa de rukia con esta carita tan mona también tengo esta hello kitty que es un cuelga móvil tengo 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 estos borradores que ya sabéis cuáles son esto es otro de los angliber tengo también esta guitarra que aunque no sea kawaii a mi me lo parece tengo este cerdito de ayuaco este hamster y este caballito también tengo este delfín ay porras un panda que se llama ay un panda una vaquita vaquita y esta goma de un pirata que me la regaló un chico también tengo mis squishies kawaii que tengo este de una tostadita este pan este que me la mandó krafancolor mi donu de rilakuma mi donu de hello kitty uno de ellos mi otro donu de hello kitty otro donu de hello kitty y un macarón de hello kitty y esta tostadita ah este borrador que se me olvidó ahora vamos con los lápices tengo este bolígrafo de sandía tengo este boli que me la mandó hey mustache creo y el puño es un poquillo duro pero es squishy también tengo el boli este de tinta especial que se enciende con la luz aunque la luz ahora mismo no tiene pila este boli de plumas de de pavo real este de machimaro que me la mandó jero kitty 27 n este portaminas de puka tiene aquí su gomita de portaminas de puka tengo dos después este boli uy este boli este lápiz que trae esta muñequita un donut pasteles helados etc etc este lápiz de mini ham que me lo mandó jero kitty 27 n pero tengo puesta esta tortuguita este bolígrafo de jeringuilla que me lo compré aquí en una tienda cerca de mi casa este lápiz de tigre con una goma con forma de tigre este otro con forma de jirafa que se lleve el lápiz así este alice en el país de las maravillas que me gusta un montón este portamina que pone aquí cum que me lo compré en el esfera tiene aquí su gomita de borrar y aquí es donde se le da para que salga la mina he estado en lo de halloween que lo tenía ahí este bolígrafo de vaca que así ah ya lo coloqué este bolígrafo de baguette que me lo compré me lo compré en madrid que tiene muchísima textura y es así y este otro de helado que me lo compré en en funky fish después también tengo mi gorrito de neko que es así muy monoso y bueno para ir abreviando un poco de mis creaciones de mis creaciones kawaii tengo este rilakkuma de jama jantaro a kuromi hello kitty esta piruleta o chupa chups un heladito una hamburguesa a kirby y esta sirena de firmo tengo esta cajita de lápices a rilakkuma en una calabaza rilakkuma en una naranja a mameguma con unos cascos a domokun que brilla la oscuridad este juego de piedra papel o tijera este es mars a kurilakkuma en una manzana una velita un bol de helado a rilakkuma bestia de londinense a... ay, perdón este ratoncito este ravioli unos cubitos de tofu una paletita de pintura a mameguma en un donut este pulpito y esta brujita y ahora de los que me mandan y de los que yo he hecho para mí tengo esta tostadita que me la mandó de christina smile a ver a ver mami tengo a jack skeleton esta gameboy esta cupcake de goma eva ay, porras jolín esta horquilla de mariposa este smile esta arañita esta gameboy de goma eva este heladito esta cacarale la ld de snow onion cat esta vaquita esta hatsune miku y sinchan donde tengo esta galleta de jengibre que me la mandó asterosita alicante esta hatsune miku este domo de fieltro este otro heladito de fieltro esta hello kitty este jack skeleton este jack skeleton esta tortita que me la mandó el uki 37 n esta bolsita de té de craft and color tiene un corazoncillo este clip que me lo mandó hey mustache creo este l con su death note mis dos crepes de rilakuma y corilakuma mi nian cat este monito que me la mandó hey mustache mi sandía cuadrada mi hamburguesilla mi galleta cookie rellena mi tarta de rilakuma corilakuma y kiraitori un fantasmilla el macarón que me la mandó de christina smile mi hello kitty de cebra mi hello kitty de lepardo mi minion que lo hice yo mi brujilla que también la hice yo mi sandía que también la hice yo este rilakuma este búho esta calabacita y para ir acabando tengo esta miniatura de rilakuma corilakuma y kiraitori una camita y por último ya del todo esta miniatura de rilakuma corilakuma y kiraitori también comiendo dulces aquí están unas galletitas un par de donuts chocolate derramado otro donut y una cupcake bueno pues nada pues te han sido todas las cosas de mi colección kawaii de mis figuras kawaii espero que os haya gustado todo y nada nos vemos en el próximo vídeo dadle a like y suscribiros chao chao